Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me paso por aquí porque hace un par de semanas os puse por aquí por Instagram que iba a coger un montón de ropa que se me había quedado grande y lo iba a poner en Vinted Bueno, pues ya lo he puesto ya tenéis todas las prendas disponibles lo único que he hecho una cosa, ¿vale? he decidido hacerlo en pequeñas tandas voy a ir subiendo de 10 prendas en 10 prendas porque al final soy yo sola la que tiene que hacer todos los envíos y pues para no colapsarme y para que todo el mundo tengas vuestro paquete a tiempo pues así prefiero hacerlo poquito a poco básicamente he cogido ropa que como he dicho se me ha quedado grande y ropa que prácticamente ya por tiempo pues no utilizo, la verdad así que qué mejor manera que darle una segunda vida y encima con Vinted ¿Sabéis que Vinted? es una plataforma que es totalmente gratuita ellos no se llevan ningún tipo de comisión y el precio que pone el comprador es con el precio que se recibe así que nada, os voy a dejar ahora unos stories con el perfil y espero que la vayáis aquí os he hecho una pequeña selección de algunas de las prendas que vais a tener en el perfil sabéis que yo soy muy de jerseys gorditos y gustosos y también soy de vaquero, sobre todo de tiro alto y esto en concreto me lo compré en el pool y ni siquiera lo he llegado a estrenar porque se me quedó enorme así que nada, que sepáis que vais a tener ropa de todo tipo y ahora a continuación os voy a explicar cómo funciona el perfil y ahora a continuación os voy a tomar las 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 Gracias.